Buen día a todos, este ya es un cuarto vídeo sobre el simulador donde les voy a enseñar cómo usar los cilindros cruzados de Jackson para afinar tanto eje como cilindro. Entonces, vamos a iniciar la práctica con un paciente aleatorio. Donde como toda técnica nos dicen que ubiquemos cómodamente al paciente poniéndole de manera adecuada el forócten. Entonces ya lo tenemos nimelado, su distancia pupilar es 59 milímetros, le faltan 2 milímetros. Listo, por ahí. Y ponemos el dato retinoscópico con X o con este botón. Iniciamos primero por el ojo derecho, es decir, ocluimos el izquierdo. Perdón, 59 milímetros, no 69 milímetros. Se pueden dar cuenta porque el ojo no está centrado. Listo. Ocluimos el ojo izquierdo, está ocluido. Y vamos a revisar qué tal está viendo el ojo derecho. Entonces, con él, ¿cuál es la música? No me gustó esta reflexión, entonces vamos a pedirle otra. Perfecto, vamos a bajar una más y le preguntamos si puedes leer esta línea. ¿Puedes leer esta línea, por favor? M-U-Z-P-E Bien, casi bien. Entonces, la técnica nos dice que para usar el cilindro cruzado de Jackson, usemos una línea menor a su agudeza visual, o mejor utilicemos el autotipo especial diseñado para afilinaciones, en este caso es este. Listo. Ponemos el cilindro, revisamos qué el eje coincida con las A de acá. Vamos a ponerlo en posición A como para tener un orden. Bien, vamos a establecer qué de esta posición es la primera opción para ver. Esta será la 2. ¿Y cuál de las dos se verá más clara? Listo, entonces nos dijo que esta posición en la que la tenemos, en la B, es más clara. Entonces nos vamos a mover en los puntos rojos 15 grados. Estamos en 60, entonces nos quedamos como en 45. Perfecto. Ahora ponemos esto como la primera opción. Esta es la vía 1. Esta es la vía 1. Esta es la vía 2. ¿Cuál es más clara? ¿Cuál es más clara? La vía 2 es más clara. Esta es más clara, lo que significa que me pasé. Entonces vamos a devolvernos unos 10 grados. 55. Esta es la vía 1. Volteamos acá. Esta es la vía 2. ¿Cuál es más clara? La vía 2 es más clara. Esta es más clara. Me está volviendo al mismo lugar. Me está diciendo que vaya los puntos rojos de nuevo. Entonces voy a disminuir 5. Listo. En 50. Esta es la vía 1. Esta es la vía 2. ¿Cuál es más clara? La vía 2 es más clara. Voy a devolverme en 5. Esta es la segunda opción. Me está pidiendo que vaya. Más eje. Esta es la vía 1. Esta es la vía 2. ¿Cuál es más clara? Están ambos los mismos. Listo. La encontré. Estaba entre las dos. Bien. Entonces. Vamos a empezar a afinar cilindro. Entonces para eso vamos a cambiar el cilindro de esta posición a esta posición. Listo. Iniciemos con los negativos en la p. El rojo es negativo. Entonces. Esta es la vía 1. Esta es la vía 2. ¿Cuál es más clara? La vía 2 es más clara. Esta opción es más clara. La de los positivos. Por tanto tengo que quitarle el cilindro. Vamos a quitarle en pasos de 0.25. Esta es la vía 1. Esta es la vía 2. ¿Cuál es más clara? No podía ver una diferencia. Listo. Entonces el cilindro estaba... Afinado. Menos mal porque me tardé un poco en la esfera. Entonces vamos a repetir estos pasos con el ojo izquierdo. Entonces. Ocluimos derecho. Descluimos izquierdo. Revisamos qué tal está oyendo. ¿Cuál es la línea más clara que puedes leer? P. V. E. H. R. Listo. ¿Puedes leerme esto? ¿Puedes leer esta línea, por favor? E. H. V. D. F. Correcto. Perfecto. La dijiste. ¿Puedes leerme la abajo? ¿Puedes leer esta línea, por favor? Esa línea es demasiado pequeña. No puedes leer. Bien. Entonces vamos con... Este otro tipo. Te pongo acá el cilindro. Bien. Consigue con la A. Posicionar primero. Listo. Este es view 1. Este es view 2. ¿Cuál es clearer? La primera view es clearer. Veamos en esta. Listo. Entonces nos vamos a este lado. Unos 15 grados. Sería como... Sería como... 55, 56. Bien. Este es view 1. Este es view 2. ¿Cuál es más? View 2 es más más. Esta es más clara. Me estás pidiendo menos. Entonces voy a retroceder a 10. 6. Perfecto. Este es view 1. Este es view 2. ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? La segunda view es más. Esta es más clara. Me estás pidiendo un poquito más. Entonces voy a aumentar 5. Bien. Este es view 1. Este es view 2. ¿Cuál es más? La segunda view es más clara. Esta es más clara. Entonces me estás pidiendo un poco más. Digo un poco menos. Vamos a dejar la prueba acá. Este es view 1. Este es view 2. Which is sharper? I couldn't see a difference. Perfecto. Quedó más o menos afinado. Listo. Entonces vamos a afinarte el cilindro. Cambio de posición P. Vamos a ir a los rojos. This is view 1. This is view 2. Which is sharper? View 2 is sharper. Esta. Entonces veas mejor en los positivos. Y por tanto debemos extraer este cilindro. En pasos de 0 a 25. This is view 1. This is view 2. Which is sharper? I couldn't see a difference. Afinada el cilindro. Bien. Vamos a revisar cuánto quedaste viendo. How far down the chart can you read? E-H-V-D-F E-H-V-D-F Can you read this line please? N-V-K-F-L How far down the chart can you read? E-H-V-D-F Can you read this line please? N-V-Z-E-E Más o menos. Entonces vamos a seguir de largo para terminar de una vez con este tema. Vamos a utilizar el test duocromo. Debe predeceder después de este. Entonces vamos primero a final el ojo derecho. Entonces. Which is sharper? Red is sharper. Ves el rojo más definido. Por tanto. Virtualmente el rojo se... Te estás formando más atrás. Necesitas más. Which is sharper? Green is sharper. Bien. Which is clearer? They're both the same. Listo. Esfera afinada en el ojo derecho. Vamos a afinar el ojo izquierdo. Le preguntamos con este W. Which is sharper? Green is sharper. Verde está más definido. Voy a aumentar tu esfera. Which is sharper? I can't see a difference. Esfera afinada. Listo. Vamos a revisar este ojo ya que lo tengo abierto. How far down the chart can you read? N. U. Z. F. E. Muy bien. ¿Puedes leerme más abajo? Can you read this line please? V. H. H. Z. F. Digamos que no pues. Listo. Ahora vamos al derecho. ¿Cuál es la más pequeña que puedes leer? How far down the chart can you read? N. U. Z. F. E. Perfecto. Y la siguiente. Read this line if you can. U. H. N. Z. R. Podría decirse que te quedaste un poquito hiperperrogido. Pues bajo mi criterio creo que ya hemos terminado por hoy la refracción. Entonces terminado. Ok. Y fijémonos. Nos hemos cerrado por un grado el eje pero digamos que la mayoría de pacientes aguantan esto. Por lo que podemos decir que hemos aprendido a hacer una refracción de lejos. Así que denle like y suscríbanse. Gracias.